Dejando de lado los cortes de cinta propios de las inauguraciones, el alcalde de Temuco entregó oficialmente a la ciudadanía, con un simbólico brochazo, el mural patrimonial que ya finalizada su segunda etapa, adorna el frontis del cementerio municipal. Muy contento con lo que hoy día estamos entregando, este mural de casi 400 metros fuera de nuestro cementerio general, que es una pared que no tenía nada hasta hace muy poco tiempo y hoy día pasa a constituir un hito dentro de nuestra querida ciudad de Temuco. Así es que agradecer el trabajo de todos los profesionales que estuvieron pintando aquí y también las iniciativas que se llevaron adelante a propósito de esto a través de nuestro honorable consejo y que lo que hoy día estamos concretando es un embellecimiento de la ciudad, un mejoramiento también que tiene que ver con la calidad de vida para todos los que aquí vivimos. Un trabajo realizado en dos etapas y que buscó plasmar diversos aspectos de la cultura de la capital regional, tanto a través de personajes como así también de lugares emblemáticos. El Hotel Continental, el Marzano, la Casona Liel Love, los personajes desde el área de la poesía son la Uriela Mistral, Pablo Neruda, Nicanor Parra. El Mercado igual. El Mercado, bueno el Mercado pertenece a la primera parte que es como el homenaje al Mercado y en esta segunda parte recordar o destacar lugares patrimoniales y en especial a la Pérgola de las Flores que diariamente nos entrega su florido, cierto, tanto en distintas emociones de felicidad o de tristeza, esa es la idea. Un mes aproximadamente de trabajo, tres artistas visuales y tres ayudantes participaron de la elaboración de la segunda etapa, esperando que el trabajo pueda mantenerse en el tiempo a pesar de las condiciones climáticas de nuestra ciudad. Esperamos, claro, el siguiente proyecto va a ser una restauración, ya que en la primera etapa nosotros avanzamos nomás y la muralla está en muy precarias condiciones, en la segunda etapa se hizo un trabajo en el muro, entonces esperamos que pueda durar un poco más, pero sí, yo creo que viene una etapa de restauración. Huellas de la cultura de la capital regional, plasmada en un espacio típico de Temuco, que alegra con sus colores a quienes transitan, viven o trabajan en el sector. Bueno, yo estoy muy contenta con el mural, igual muy orgullosa porque mi mamá trabajó en el Hotel Continental, así que mejor placer para mí que esté ahí como dibujado. Bueno, ¿le gusta que se hagan este tipo de iniciativas acá? Sí, pero según la Paulina dijo que igual iba a ser como un monumento a las personas, que faltan, por ejemplo, dice que Coilaco falta también porque es de acá, y bueno, muy contenta y feliz por lo que se ha hecho acá. Es el mural patrimonial de Temuco, una obra de arte urbano que plasma la historia cultural de nuestra ciudad para su permanencia en el tiempo y su conservación para las nuevas generaciones. Gracias.